Diccionario. Arroba diccionario. Gallinero. En un sentido general, gallinero, se refiere a un espacio o estructura destinada al alojamiento de gallinas y otros tipos de aves de corral. Este lugar está diseñado para ofrecer un entorno seguro y adecuado donde las gallinas puedan vivir, descansar, alimentarse y poner huevos. Los gallineros pueden variar en tamaño y material, desde construcciones sencillas de madera o alambre hasta instalaciones más complejas con sistemas para mantener el orden y la higiene. Además, en un contexto figurado, el término, gallinero, puede usarse para describir un lugar desordenado o caótico, donde las personas actúan de manera ruidosa o desorganizada.